Os presentamos a la cuna Nest. El kit incluye los dos marcos laterales de la cuna, el travesaño, el marco principal, el tubo del lateral desmontable, el soporte y las correas de sujeción, tela con soporte lateral, colchón con sábana bajera, bolsa. Además, el kit de Nest Grow incluye un destornillador, una extensión del colchón y el fondo, y la placa del fondo de la cuna. Os voy a enseñar cómo montar una cuna de la serie Nest tomando como ejemplo Nest Grow. Empieza conectando los marcos laterales con el principal. Después, introduce la tela en el marco y cierra la cremallera. Asegura la cremallera aquí. Si el tubo no se encuentra en el centro, introdúcelo aquí. Une el tubo con la parte superior del marco y cierra las cremalleras. Coloca la cama en un lateral e instala el travesaño aquí. Después, instala el soporte. Enrolla la tela y abrocha los velcros. Desliza la tela junto a las patas de la cuna y abrocha los velcros en los laterales. Introduce ambos extremos del soporte lateral en los orificios. Con las cunas Nest App y Nester, solo hay que meter el colchón, y listo. Con Nest Grow todavía nos quedan algunos pasos por hacer. Durante el uso de la cuna alta o de colecho, hay que sacar la extensión del fondo y el colchón. Ambas piezas se enganchan aquí. Introduce la placa del fondo de tal forma que las asas se unan al soporte. Solo queda el colchón, y listo. Nest Grow también les puede servir a los niños mayores. Para agrandar la cuna, primero saca el colchón y la placa del fondo. Después, ajusta la cuna en el quinto nivel. Aprieta el botón y saca el soporte lateral por completo. Abre la cremallera interior usando un imperdible o un clip. Después, abre la cremallera exterior. Desbloquea las palancas en ambos lados de la cuna con un destornillador. Para bajar la cuna, aprieta las palancas en ambos lados. Después de que descienda por completo, asegura las palancas y aprieta los tornillos. Los cinturones se pasan a lo largo de las patas, a través de los bolsillos, y se sujetan con velcros. Después, engancha la extensión del fondo. Por último, introduce la extensión del colchón en la cuna con la sábana bajera ya puesta, sobre la placa previamente ajustada. Para regular la altura, hay que desplazar este botón hacia el lado y apretar el segundo botón al mismo tiempo, en ambas patas de la cuna. Nest también se puede inclinar. La cuna posee ruedas para facilitar el transporte. Para bloquearlas, aprieta los botones hacia abajo. Para usar la cuna de colecho, primero retira las protecciones y después desabrocha las cremalleras en ambos lados. Retira los tubos a ambos lados y saca el panel lateral. Después, saca el tubo. Ajusta la altura de la cuna a la de la cama. Si es una cama empotrada tipo canapé, ajusta también las patas. Mantén pulsados ambos botones para empujar las patas al máximo. Engancha los cinturones. Después, enróllalos alrededor de toda la cama o la viga. Estira los cinturones de forma que la cuna quede bien pegada a la cama. Por último, enrolla los fragmentos sueltos de los cinturones debajo de la cama. ¡Listo!